Bien, vamos a hacer un ejercicio de equilibrio entre la isocuantas e isocostos. ¿Ok? Que dice así, vámonos al ejercicio. Bien, ¿qué nos plantea el ejercicio? El ejercicio del equilibrio nos pide la maximización de producción sujeto a un costo. Es decir, el ejercicio nos va a plantear un costo dado y tenemos que hallar la función de producción, ¿sí? Equivalente a la isocuanta que maximice esa producción, dado el costo. Entonces nos dan la función de producción, Q es igual a menos L al cubo, más 6KL al cuadrado. Y nos dan que el costo total, el presupuesto total de la empresa es de mil dólares. El salario del trabajador, 10 dólares. El costo del capital, R, 20 dólares. Y dada esta información, tenemos que hallar los valores de K, los valores de L, que maximizan la producción. De acuerdo a la teoría del productor, la función de producción a largo plazo, la curva de isocuanta, la curva de isocostos, que es tangente de la isocuanta, es aquella que maximiza la producción. Vamos a graficar la recta de isocostos. ¿Ok? Vamos a hallar el primer valor. Ese primer valor significa que vamos a asignar todos los recursos de los mil dólares. No vamos a adquirir L, sino solamente K. Para esto sabemos que la fórmula es el costo total dividido para el costo del capital R. Reemplazamos mil dividido para 20. Si yo divido mil para 20, tenemos que ese punto equivalente, equivale a 50K. Vamos a ir al otro punto de la isocostos. Significa que yo asigno todos mis recursos a 0K y todos los recursos los asigno a L. Sabemos la fórmula. El costo total lo vamos a dividir para el costo del trabajo, que es W. Yo divido mil dividido para 10. Mil dividido para 10 es 100. Si yo uno de los dos puntos, tenemos la curva o la recta de isocostos. ¿Ok? ¿Y qué es lo que tenemos que hallar? El punto, el punto donde la curva de isocostos es tangente a la curva de isocuandos. ¿Ok? Para poder producir y tenemos que hallar el valor de L, el valor de K de ese punto y hallar el máxima producción dado ese valor de K y de L. ¿Ok? Ya hemos graficado. Vamos a proceder entonces a hallar los valores que me sirvan para calcular estos valores de K y L. Partimos de la ecuación que la productividad marginal de L dividido para la productividad marginal de K va a ser igual al costo del trabajo dividido para el costo de capital R. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a la teoría, la productividad marginal del trabajador lo vamos a obtener por la derivada parcial. ¿En qué consiste? Vamos a arrancar con la función de producción original, Q es igual a menos L al cubo más 6KL al cuadrado. Cuando yo voy a trabajar con una derivada parcial, solo voy a derivar los términos que contengan L. Significa que la productividad marginal va a ser igual a la derivada de menos L al cubo más 6K. Lo dejo, no lo toco y voy a derivar 6L al cuadrado. Es el 3 que está de exponente, pasa a multiplicar y el exponente 3 le quito la unidad. Me queda menos 3L a la 3 menos 1 más el 2 exponente de la L, pasa a multiplicar al 6. Me queda más 12K, que no lo toco, L a la 2 menos 1. Resolviendo, me queda menos 3L al cuadrado más 12K, L. 2 menos 1, 1. Bien, y así tenemos la ecuación que representa la productividad marginal de L, que es igual a menos 3L al cuadrado más 12K, L. Ahora vamos a obtener la productividad marginal de K. ¿A qué es igual eso? A la derivada parcial. Partimos de la ecuación original de producción, Q es igual a menos L al cubo más 6KL al cuadrado, y vamos a derivar solo los términos que solo tienen K. ¿Ok? Porque vamos a sacar la productividad marginal de K. ¿Ok? Bien, solo el primer término no tiene K, significa que no lo tomo en consideración. Solo voy a derivar el término 6KL al cuadrado, ¿sí? Donde K está elevado a la 1. Significa que me queda 6K a la 1 menos 1 multiplicado por L al cuadrado. Recordemos que el término 6L al cuadrado lo dejamos tal como está. ¿Ok? Nos queda 6K a la 1 menos 1 es 0, K a la 0 es 1, y me queda 1 por 6, 6L al cuadrado. Y así tenemos la ecuación que representa la productividad marginal de K, que es igual a 6L al cuadrado. Ahora sí, teniendo las dos ecuaciones de productividad marginal y de productividad marginal de K, vamos a reemplazar los valores de W y R. ¿Ok? Ya tenemos que la productividad marginal de L es menos 3L al cuadrado más 12KL, dividido para 6L al cuadrado, que son los valores obtenidos anteriormente. Va a ser igual, ¿cuál es el costo del salario 10 y el costo del capital R 20? El 20 que está dividiendo pasa a multiplicar al término menos 3L al cuadrado más 12KL. Va a ser igual, el término 6L al cuadrado que está dividiendo pasa a multiplicar, va a multiplicar a 10. Resolviendo me queda, menos 60L al cuadrado más 240KL, va a ser igual a 60L al cuadrado. ¿Ok? Vamos a pasar el término a, tenemos menos 60L al cuadrado y tenemos 60L al cuadrado, que pasando al otro lado nos queda menos 60L al cuadrado. Menos 60L al cuadrado menos 60L al cuadrado, me queda menos 120L al cuadrado más 240KL, que va a ser igual a ¿cuánto? A cero. Podemos sacar factor común L y nos queda L y entre paréntesis nos queda menos 120L más 240K, que va a ser igual a cero. Fíjate bien, si L multiplica este término es igual a cero, significa que ese término va a ser igual a cero. L por cero va a ser igual a cero. Ese término menos 120L más 240 lo vamos a sacar y lo vamos a igualar a cero, porque es igual a cero. Vamos a despejar L, L va a ser igual, el término 240K pasa restando menos 240K y el término menos 120 que está multiplicando pasa a dividir con menos 120. Menos por menos más y nos queda que L es igual a 2K. ¿Ok? Bien, ahora vamos a reemplazar este valor en la ecuación del costo total, que es igual al costo del capital por el capital más el costo del trabajador multiplicado por la cantidad de trabajo. ¿Cuánto es el costo total? 1.000 va a ser igual a R que cuesta 20 multiplicado por K más 10 y L lo reemplazamos por 2K. ¿De acuerdo? Nos queda resolviendo, 1.000 va a ser igual a 20K más 20, 20K más 20K. Nos queda 40K, cambiamos de signos, 40K es igual a 1.000, despejo K es igual a 1.000 dividido por 40. Y así tenemos que cuando K es igual a 25, obtenemos nuestro máximo nivel de producción. Ya tenemos un valor, K es igual a 25. ¿Qué hago para hallar L? Simplemente lo reemplazo en la ecuación, L es igual a 2K. Y reemplazo y multiplico, L es igual a 2 por 25. Me queda que cuando L es igual a 50 y K es igual a 25, obtengo el máximo nivel de producción. ¿Ok? Bien, vamos a reemplazar estos valores en la función de producción original. Q es igual a menos L al cubo más 6KL al cuadrado, donde K es igual a 25 y L es igual a 50. Reemplazo L y reemplazo K. Me queda que Q es igual a menos 50 al cubo más 6 que multiplica 50 por 25 al cuadrado. Resolviendo todo eso, me queda menos 125.000 más 375.000 unidades. La máxima producción que podemos obtener cuando K es igual a 25 y L es igual a 50, es 250.000 unidades. Entonces, ya hemos obtenido el valor para hallar ese punto, donde en la curva de esos costos es tangente a la curva de esos cuantas. Cuando K es igual a 25 y L es igual a 50. Bien, así hemos concluido, así hemos concluido el ejercicio, resolviendo el equilibrio, maximizando la producción dado un costo, dado un costo. Gracias.